Música Revolucionar el arte que hacemos los jóvenes artistas y escritores, el debate, la evolución de nuestros conceptos y líneas de trabajo son el faro que guía las asambleas provinciales previas a nuestro congreso. Hoy se reúne la vanguardia artística de Cienfuegos con la Diana Puesta en el cuarto congreso. A ti te decimos, únete al reto. Música Desde enero del 2022 hasta la fecha, los principales retos han sido primero sumar más jóvenes, fortalecer los procesos de crecimiento de la asociación, es uno de los acuerdos de casi todas las manifestaciones, y lo otro es poder sostener la programación que nosotros hacemos toda la semana en la Casa Joven Creador, con todas las situaciones que hay y que conocemos, y poder desarrollar los eventos y jornadas de programación que tiene la sede de Cienfuegos en el año, que son cinco. Esta asamblea tuvo previamente un proceso en el mes de febrero que fueron las asambleas de las secciones. Cada sección realizó su reunión donde quedaron las propuestas a boletas para presidentes y vicepresidentes de la asociación, de la sede de Cienfuegos, y para los candidatos al congreso, a delegados del cuarto congreso, que se va a realizar en el mes de octubre. Tenemos cinco candidatos, del que se va a escoger en el día de hoy, luego de las votaciones, un presidente y dos vicepresidentes, y tenemos seis candidatos a delegados, de los cuales quedarán elegidos cuatro, para representar la sede de la asociación Hermanos Seguir, de la provincia de Cienfuegos, en el cuarto congreso. La sección de artes escénicas este año cuenta con cinco incorporaciones en la parte de danza, que antes no contábamos con ningún bailarín, ya tenemos cinco nuevos miembros, que también tienen sus proyectos independientes, o sea, están creando un nuevo proyecto danzario, que esperamos que en algún momento se vuelva un proyecto profesional, y también esperamos que en algún momento se incorporen, además de más bailarines, algún artista circense, que no contamos con ninguno en nuestra asociación. La sección de música de Cienfuegos sigue siendo una de las más amplias del país, y como siempre seguimos trabajando en las peñas sistemáticas, también tiene la característica de que el catálogo de la sección de música está insertado en su totalidad, en el catálogo de la empresa de la música, que eso es algo muy bueno, pertenecemos a casi todas las agrupaciones de la provincia, o sea, el trabajo de los jóvenes del HS está en todos los sectores de la música, en todas las agrupaciones, y eso es algo muy bueno que siempre hemos tenido aquí. Hacemos cinco eventos en el año, principales, de estos cinco, tienen presupuesto por la asociación, la Cruzada Artística, quizás sea el evento más importante de impacto social, el Reina del Mar Editor, el de Literatura, y el Azul de Mi Mochila, el de Trova. Entonces tú mencionaste el Rocasol y el Alfa Azul DJ, que es el de música electrónica. Estos dos eventos son un evento, ya el Rocasol sí tiene más de 20 años, y el Alfa Azul DJ tiene 6 años, son eventos que no tienen cuenta con un presupuesto para hacer eso, que llevan audio, que llevan infraestructura, que llevan hospedaje, alimentación, todo lo que haya para hacer un evento. Y esto lo hacen los jóvenes, lo hacen los muchachos, en muchas ocasiones, como te decía, nosotros no tenemos presupuesto de la asociación, pero la Dirección Provincial de Cultura y el gobierno también han puesto empeño en que esto no se pierda. La sesión de música del HHS, recordar que tenemos el festival Alfa Azul de Mi Mochila, tenemos el Rocasol, que se rescató, tenemos el festival de música electrónica Alfa Azul DJ, y a esto se han ido sumando otros eventos que no tienen características del festival, pero que tienen una amplia participación de la sesión de música. Todos los festivales que se hacen en la provincia también siempre ha sido una prioridad que estén insertados los jóvenes del HHS. También contamos con una nueva sede que va a traer muchas cosas buenas para cada manifestación de la asociación, pero en el caso de Artes Escénicas, contamos con un tabloncillo bien amplio donde se van a poder desarrollar talleres, donde se van a poder desarrollar clases y también algunas funciones que se puedan dar ahí en nuestra sede. También va a haber una plazoleta bien grande donde se va a ver la música, pero bueno, sobre todo para Artes Escénicas va a ser muy interesante poder ahí dar nuestras funciones y poder expresarnos a todo el público. En el día de hoy quedó inaugurada la nueva sede, es un espacio mucho más amplio donde la programación podrá ser mucho más amplia también y diversa para niños, programación infantil, para jóvenes, conciertos. Creemos que nos fortalece mucho este nuevo local. Otra vez vuelven a escucharse las inquietudes de los jóvenes creadores con temas vinculados al alcance de sus obras, la promoción y los desafíos que enfrentan en un mundo hostil que apunta a los cañones contra nuestra cultura. La profesionalización de los músicos, creo que tanto en Cifo como en Cuba ha sido un proceso que nunca ha funcionado, ha sido un proceso que ha dependido de cosas que no son de la localidad, cuando esos músicos se proyectan de su localidad y nunca ha atendido a las necesidades reales de la provincia. Siempre hay que esperar por que venga alguien de La Habana. Ya hemos tenido varios encuentros donde se supone que eso vaya a cambiar a partir de ahora, pero mientras tanto siguen habiendo, bueno, en lo que eso sucede, en lo que se organiza por temas, ya tú sabes, de trabajo, esto y de lo otro, siguen habiendo casos que dependen de alguien que te diga que tú eres profesional cuando estás trabajando como profesional y aportando directamente a la localidad. Cuando la Dirección de Cultura de la localidad, cuando la Dirección de todo de la localidad te reconoce como una necesidad y alguien que hace de la localidad, luego a nivel nacional no se entiende así porque hay que esperar por otros procesos que no responden a la localidad. Entonces eso sigue siendo una inquietud de las más fuertes. Otra deficiencia que tenemos que seguir trabajando son los temas con los presupuestos y todo lo que está en función de las actividades culturales como el tema de las rentas de audio que son extremadamente caras y que los artistas exigen un audio de calidad para su trabajo sistemático, ya sea durante toda la semana o durante los eventos. Y esto cada vez se hace más caro por los precios que hay actualmente también en el país. Ya le decía, de esa economía que hay que radia a todos los sectores, nosotros no estamos ajenos a eso. Y esta infraestructura que lleva de luces, audio, también son deficiencias que tenemos en la asociación para el trabajo, como te decía, de la semana, pero el trabajo anual. Esta asamblea le da la posibilidad al total de la membresía a expresar su criterio, a que exista el intercambio de criterios a las cuestiones que quieran abordar con la presidencia nacional que estará con nosotros aquí en el día de hoy. Y es una buena oportunidad para que todos los muchachos y los artistas jóvenes de Cienfuegos tengan este espacio donde puedan compartir con el Ejecutivo Nacional y puedan expresar lo que está sucediendo aquí en nuestra provincia, en la Casa de Juegos Entregados. Esos estatutos que quedaron hace un tiempo atrás, esos estatutos con los que hemos venido trabajando hace cinco años para acá, desde el último Congreso, es hora de cambiar. El país ha cambiado, la mentalidad de las personas ha cambiado, la tecnología ha avanzado, la comunicación ha avanzado, ya es más importante. Yo creo que es hora de darle una mirada a la Asociación Hermanos Aís, un poco más general, y decir, la Asociación Hermanos Aís es de la música, la plástica, la danza, el teatro. Pero también la Asociación Hermanos Aís es la que defiende los ideales, es la que defiende la cultura cubana, es la que defiende de que en un lugar donde nos paremos, o en algún lugar, defendamos la droga, defendamos la música campesina, que tan importante es en estos tiempos. Enamorar a los artistas que una vez salen de la edad de la provincia para que regresen acá, a la provincia de Los Garancés, y que los formó en su edad va a iniciar. Percibo muchas reservas en la Asociación Hermanos Aís y Cienfuegos, en lo que corresponde a generar proyectos creativos, artísticos, de vanguardia, que inquieren a la institucionalidad cultural. Siempre he creído, hemos discutido largamente sobre eso con Rafael, y siempre he creído que eso es lo único que no puede hacer nadie mejor que la Asociación Hermanos Aís. En ese sentido, me parece que hay muchísimas reservas que propongo activar todo lo posible, y por ese camino nos encontramos con proyectos como el FIA, que es un proyecto extraordinario en el sentido de la música que hacen, de cómo lo hacen y de cómo se articulan en torno a un tema, en torno al repertorio. La gente no se envía a hacer un proyecto o a hacer una banda de rock si no vea una banda de rock. Entonces, si carecemos de un espacio donde presentarnos, si carecemos de un lugar donde incidir mensualmente, semanalmente, pincenalmente, no sé, entonces ese público que hay no se motiva a crear música, o a hacer música, o a hacer un proyecto, o a hacer una banda. Los cristales están haciendo actividades con los escritores, se están haciendo penas en conjunto, e incluso estamos casi siempre como cortos de tiempo, creo que se pueden hacer muchas más actividades, creo que podemos crecer un poco más en lo que es el movimiento. Como sistema institucional, no ya como Asociación Hermanos Aís, sino como sistema institucional, nosotros somos la interfase entre esos artistas que quieren hacer cosas que nadie entiende, y la institución que lo debe financiar y apoyar, perdón, apoyar y financiar. Desde una negociación, a toda la claridad, a todas las cartas sobre la mesa, sin engaños, sin embarajes, ni sin paños tributos, pero nosotros somos esa interfase. Yo creo que los grandes protagonistas de todas estas cosas son los mismos asociados, y el público en general, obviamente, el asociado en vinculación con el público. Y el resto del nuevo espacio, la nueva casa de Junkraut, de las dimensiones físicas que tiene el inmueble, van a demandar mucho de eso, del compromiso de los asociados, de lo que cada uno de ellos pueda poner en función de eso, generar proyectos, generar ideas. No quizás trabajar en esto del eventismo y hacer por hacer, sino detrás de eso, desde un pensamiento de objetividad con lo que se tiene con la casa nueva. Y ahí tiene que salir de los asociados, tiene que salir de nosotros, poder mantener ese espacio. El apoyo institucional, la presencia de directivos provinciales en la organización de nuestros eventos, la sistematización de las evaluaciones profesionales de los jóvenes creadores, y la soberanía cultural, son temas en los que debemos seguir trabajando. Nuestro cuarto congreso está a las puertas. Y tú, joven artista, te unes a nuestra asociación y a nuestros retos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!